Abrite a la ciencia, ¿te preguntaste alguna vez por qué brillan las estrellas? ¿Qué es un agujero negro? ¿Por qué se habla de materia oscura? Aprende a interpretar el comportamiento físico de estrellas y galaxias, a estudiar la posición y el movimiento de los cuerpos celestes, en uno de los cielos más transparentes de Argentina. Apasionate por la astronomía. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de San Juan.